Buenas, bienvenido. Ha habido un hotfix de Team17 para Helios Luz y ha habido follón. Teníamos mucha esperanza en que todo saliese bien, pero bueno, no todo ha salido bien, pero hay cosas que celebrar. Vamos a empezar por las cosas que no han salido bien. Bueno, actualmente no veréis ningún servidor. Ha habido un problemilla, según dicen es de Steam, y bueno, hasta que se solucione puede pasar horas en la que no puedes probar este hotface. Hotfix, digo hotfix, porque directamente no hay servidores. Pero bueno, esto no es culpa suya, coño. El otro follonucio que ha habido tiene que ver también con los servidores. Y es que han hecho esta, bueno, pues no sé cómo decirlo, explicación o algo para los señores, para los Amancio Ortegas de los servidores. Bueno, básicamente, os lo voy a ir dejando en pantalla por si os lo queréis leer porque es mucha paja, pero básicamente y resumidamente lo que dice es que los servidores de Hell and Loose podrán fácilmente albergar tanto los mods de juego de 100 jugadores como los mods de juego de 50 jugadores. Pero que evidentemente cuando salgan los mapas de 50 la gente se va a tener que joder y quedarse la mitad del servidor fuera, lo que viene a ser una chapuza de cojones. ¿Por qué ocurre esto? Bueno, pues tiene una explicación bastante sencilla y es que no todos los juegos tienen las licencias abiertas de servidores. Por ejemplo, nosotros en Arma 3, que tiene licencia de servidores abierta, tenemos una máquina en Alemania, un ordenador en Alemania. Y ese ordenador lo que hacemos es meterle el juego para que, bueno, pues habrá un servidor y entonces nosotros jugaré en ese servidor. Tenemos una máquina dedicada, se llama, pues en Hell and Loose no puedes. En Hell and Loose tienes que contratar a uno de los proveedores de Hell and Loose, GTX, Gportal, etc., toda esta mierda. Y entonces ellos te alquilan un servidor que no va a ser dedicado, que está compartido con otra gente y va un poco fulero, ¿vale? Entonces, ¿qué pasa? Que, bueno, ellos se llevan dinero cada vez que se alquila un servidor. Y esto quiere decir que ellos, ¿para qué van a ampliar y que se puedan sacar con máquinas dedicadas y tu juego sea más famoso, pudiendo llevarte dineres de los servidores? Bueno, pues eso, ya sabéis que si en la comunidad hispana van a tener que tomar una determinación, que ya lo digo, va a ser poner en uno de los servidores, seguramente el peor, los mapas de 50 y el resto de servidores mapa 100. ¿Por qué? Porque si meten en el mismo servidor 50 que 100, la mitad de jugadores de una partida u otra se va afuera. Me parece lo más cutre del mundo, pero bueno, ahí lo tenéis. Como digo, pues esto lo han dicho en el grupo de los Amancio Ortega de los servidores. Siguiente cosa, que es para bien o para mal, no lo sé. Y es esto, y es que han metido ya los típicos, los típicos logros que te dan cuando ganas, cosas, haces cosas, como los catalanes haces cosas, pues te dan cosas también, te dan logros. Y entre ellos han metido Basic Training y pueden entrar en, bueno, Practic Training como zona de práctica o algo así. Por lo tanto, se supone que es un lugar físico. Por lo tanto, lo de los KIFs no es el entrenamiento o el tutorial que se esperaba, sino que sería algo más físico. Pero bueno, muy de Team 17, no sabemos muy bien de qué va la cosa. Pero bueno, si repasamos la lista, vemos que, bueno, que tiene que ver con la nueva actualización. Que si te cargues un cañonazo en BQ Manor, que mates... Que mates a un enemigo, Wish the Air... Ah, vale, que mates a un enemigo mientras planta un explosivo. Que ganes en BQ Manor sin no destruir ni un cañón, no sé, cosas, yo qué sé. Pues esto. Y entre ellos pone el Basic Training. Bueno, pues hay que estar un poco al loro respecto a eso. Vamos a ver ahora qué es lo que ha cambiado, qué es lo que han arreglado. Pero tengo que deciros antes una cosa. Los movimientos no han quitado la carrera del 15%, lo cual para mí es un error. Han hecho como que por movimientos baje la velocidad. Y parece ser que... Bueno, yo todavía no lo he probado, pero me han dicho que es un poco rarete. Pero bueno, al margen de eso vamos a ver lo que sí han cambiado, ¿vale? Dado que esto no le va a salir de los cojones bajar la velocidad. No vaya a ser que no sea arcade. Vamos a hacerlo resumiendo, ¿vale? Hola a todos. A ver. Hemos hecho un 20% de subir la aceleración de velocidad para la acumulación del jugador. Este cambio va a cambiar el máximo speed desde que estás de pie hasta un movimiento quebradizo para que la gente no haga zigzag, ¿vale? Quiere decir que tú vas corriendo y haces... ¡Oh, Dios! ¡Qué cansa estoy! Venga, no, así no. Así voy de puta madre. ¡No, no hagas esto que me canso! Pues básicamente eso. Pero bueno. A ver. Es una solución que han hecho. Se están haciendo una paja mental. Haces pop para atrás y ya está, tío. Lo subes un 5% y ya está. Y quien tenga prisa que se compre un Ferrari, tío. O le ponga a oler mierda a gato. ¿Qué quieres que te diga? Es bueno que se bugasen las cosas después de que termine la partida, de que se bugasen la partida. Bueno. El sonido este de... Que hacías cuando se rayaba corriendo. Ya lo han quitado. Vale. Si tú le das al tabulador o le das al mapa, ya no párate de hacer la acción que hacías. Que yo eso tampoco lo he visto mal. Quiere decir, tú no puedes estar poniendo una sáchela así. Madre mía, tú, mi compañero, ¿dónde estás? Mientras tú estás poniendo una sáchela. No tiene sentido eso. Pero bueno. Eh... ¿Vale? Que ahora han calibrado otra vez las armas de British que no estaban puestas a 100. ¿Vale? Y luego, invisible collision en contra de a both the players head under a bridge. Que no, ¿sabes? Que había como una zona del puente que te dabas y no había nada. Pero bueno. Cosas que pasan. A ver. Vamos a ser sinceros. Vamos a ser sinceros y... Y vamos a ser coherentes. ¿Han cambiado cosas? Sí. Es un hotfit. Sí. ¿Se han cargado otras? Los servidores. No sabemos si por su culpa o no. A ver, su culpa, eh. Quiero decir. Porque... Si no llegas a cagarla, no llegas a tener que arreglar nada. Y por lo tanto, no cagas a otra cosa. Pero bueno. No quiero echarle la culpa de todo al pobre Team17 que... 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 Que esto que lo hacen gratis sin cobras ni en a los pobres. Pero bueno. En resumen, el hotfit. Lo que se han arreglado las cosas. La mayoría de cosas. Lo de... Bueno. Han arreglado cosas. Y las cosas que deberían quitar o cambiar. Las han cambiado a mierda. Como es la velocidad. Pero bueno. Vemos que están trabajando. Y es de agradecer. Eso de agradecer. Pero parece ser que van a tener que hacer un hotfit del hotfix. Pero bueno. Básicamente también os podría comentar otro. Lo del entrenamiento. Y lo de los servidores de cambio de 50. Porque tengo ahí un espía metido en los Amancio Ortega de los servidores. Y... Y bueno. Parece ser que no está la gente un poco contenta con todo eso. Creo que Team17 no se da cuenta. Que... Si cogiese y dejase la licencia libre para meter servidores. Y para los mods. Halo and Loose tendría 10 años. Podría jugar 10 años. Si tú le abres el mod de un videojuego a alguien. La cantidad de putos frikis que hay por internet. Te juro que hacen un videojuego sin que... Y tú nada más que tienes que guardar dinero. Si lo demás te lo están haciendo los frikis. Pues eso. Así que nada chicos. Tiki-ti. A ver en qué queda la cosa. ¿Qué te parecen los cambios? A mí lo de la velocidad. Para allí y para allá. Y ya. Pues ya al final. Os dejo aquí unos vídeos y todo eso. Y si te quieres suscribir. Suscríbete que es gratis. Que para algo gratis que hay en la vida. Pues utilidad. Venga. Hasta luego Mari Carmen.